La noche del domingo 14 de mayo de 2023 en el Daniel Villa Zapata, en pleno Día Internacional de la Madre, será un día que caerá en la historia de la Alianza Petroleras como club de fútbol profesional, al derrotar por primera vez en su historia al equipo que más torneos internacionales ha obtenido en el fútbol profesional colombiano, el Rey de Copas Atlético Nacional. En esta ocasión, los dirigidos por Hubert Bogert derrotaron a su rival por un marcador de dos duales por uno, gracias a los históricos goles de Luis Miguel Angulo, con asistencia de David Torres y Steven Titi Rodríguez de Pena Máxima, y para el club de Dolaga, anotó el juvenil Oscar Perea. Hoy pues la felicidad por el resultado, por cómo se dieron las cosas, por todo lo que el equipo hizo durante los 90 minutos por conseguir su clasificación, me parece que ha sido merecido por todo lo que estos muchachos han entregado a lo largo de esta fase, y ahorita queda recuperarnos y fortalecer este equipo para el inicio de cuadrangulares. Más allá de cualquier análisis de juego de este partido, hay que resaltar la personalidad con la que los sobrineros salieron a jugar este encuentro deportivo, con gran demostración de carácter, corazón, que pese a que le empataron los primeros 45 minutos, jamás bajó los ánimos y encaró el segundo tiempo con hambre y deseo de derrotar al equipo verdolaga, con mucha barraquera y empeño, dando el 100% de energía y sudor en cada jugada, virtud que los ayudó a obtener una victoria, que los clasifica hacia los cuadragulares semifinales y los aleja de los puestos del descenso. El mensaje es para nuestra afición, para nuestra hinchada, para las personas que han estado ahí alentando siempre y que se ha tenido la fe, que han creído en nosotros, y nuevamente reafirmar que los procesos son así, hay reveses, muchas veces das dos pases hacia adelante y de pronto te aparecen tres pasos hacia atrás, pero hay que mantenerse, la fe debe estar intacta y hay que seguir trabajando. Este es un equipo que sigue creciendo, aún no tiene techo y esperamos tener la mejor presentación en cuadragulares. Pasaron 10 años para que la Máquina Amarilla derrotara al equipo atlético nacional en primera división, tras 21 partidos que registraba 17 victores para nacional y 4 empates. Pero a partir de ahora, esa estadística se rompió, porque Alianza Petrolera no solo es un equipo de fútbol, sino a la institución que representa a Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en el fútbol profesional colombiano. Nos mantuvimos firmes en que aquí podíamos y lo conseguimos. Entonces, yo rescato el equipo, porque eso es lo que estamos armando. Estamos en esa conformación de equipo, que es lo fundamental, y al final, que sea el mejor equipo, el gran equipo, porque es lo que necesitamos en cuadrangulares. Las estadísticas son para romperse y tenía que llegar el partido en que le ganábamos a Nacional y llegó hoy, el de la clasificación, o sea, hoy vale doble. Con este resultado, Petrolera ascendió a la quinta casilla con 30 puntos, clasificándose directamente a las finales. Mientras que el equipo de Pablo Autori se mantiene en la tercera casilla con 34 unidades. Y en materia de descenso, Alianza mantiene la 17ª posición con un puntaje de 1.16 unidades. 14 de mayo del 2023, una fecha para nunca olvidar. Gracias. 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 Gracias.